Música Niña, ven conmigo No, 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 no Anda drogado, no anda drogado A ver, bebe la cara No es tan bueno, mami Dí por Dios, otra vez ¿Cuántas veces tengo que decir? Con una basta, güey, no necesitas más o grabar, güey, más. A ver, a ver. ¿Anda drogado? ¿Anda drogado o no? Anda drogado, mija. Con Anda drogado no te me acerques, es cierto, mija. Tienes toda la razón tu papá. Hazle caso, mija. Nunca te acerques con Anda drogado. Porque no sabes lo que yo traigo por dentro, mija. ¿Eh? 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 ¿Se me metió el diablo? Por favor, si traen un rosario, chavo. ¿Cómo se me va a meter el diablo? ay dios mio, en esta chiosidad ya están más caídos que nunca vengan de ahí para arriba van para abajo se te metió el pierro subilo, subilo, entrené eso a mi no me preocupa a mi me asustan, no, al contrario déjame como una capucha porque con los dientes la neta no doy muy espacio ay hasta se acertan más pues es mi voz, oyes oyes si quieres te tomo una foto oyes si quieres te tomo una de los ojos oyes si el video te gustó por favor dale pulgada arriba y compártelo con tus amigos suscríbete a mi canal si quieres ver más parodias animadas y sígueme en todas mis redes sociales muchas gracias a los patrocinadores Daniel Vargas y a Sergio Iván Zapata te ha hablado Cuerza 001 y te deseo buenas noches